Hola amigos, bienvenidos al portal QuieroPuedo.com ¿Qué os ofrezco en esta mañana? ¿Qué podemos hacer respecto a la estructuración del contenido de esta temática? Yo he preparado para vosotros un índice provisional sobre adicciones que nos puede adentrar en este mundo sobre las nociones generales, de lo que pretendemos en el portal y de lo que por otro lado significa una buena información formada una información que no va en el vacío, que no viaja en el vacío a golpe de ensayo-error a ver si esta droga es buena o es mala según lo que haya acontecido en esa situación La ciencia ha demostrado entonces que la adicción es una enfermedad del cerebro crónica y progresiva, ¿de acuerdo? Eso ya está, digamos, desde que Nora Volkov inserta el fenilmarinato ya encontramos que es una enfermedad crónica y progresiva Pero con anterioridad que a esta enfermedad, ¿qué ocurría? Que se asociaba a la debilidad del sujeto y no a la sustancia Es decir, bueno, es que no ha sabido controlarte o es responsabilidad del sujeto No, de la droga, la droga es maravillosa, es que no sabes drogarte Incluso ahí es donde aparece la idea de la fuerza de voluntad Tienes que tener fuerza de voluntad para salir adelante Si no la tienes es que no quieres salir ¿Y cuántas veces, cuántas madres, cuántas padres han estado sufriendo por esto? Entonces vemos al fotografiar el cerebro que la fuerza de voluntad queda anulada Precisamente en la adicción Es una zona donde el discernimiento del juicio queda anulado, distorsionado Entonces no podemos superar una adicción viajando por ese camino Entonces hay una serie de mitos que tienen que ser superados ya Que tienen que estar superados ya Pero, y nos parecerán muy sencillos, pero que no lo son tanto Por ejemplo, los adictos son malos, locos o estúpidos Decimos, no hombre, no lo son, unos enfermos necesitan ayuda Ya, pero imaginad que pierden 20.000 euros en una noche en un juego En un casino Es algo estúpido, muy estúpido Es algo loco, muy loco Y es algo malo, muy malo Pues claro, decimos, los adictos no son locos, malos ni estúpidos Pero lo que cometen, porque precisamente actúa sobre esas zonas del cerebro Para hacerlo sencillo Hacen cosas que no harían de otra manera Porque está funcionando su corteza órbito frontal y su núcleo cumbres De esa manera, enviando ese tipo de información e interpretándola así Por esa ansiedad también, que se esconde detrás Así que, es un problema grave Y no es lo mismo en una información que cuando lo vives Por lo tanto, la adicción es un problema de voluntad Se cree esto, se cree esto No, no es un problema de voluntad El adicto quiere salir de esa situación Nadie, 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 nadie Ningún adicto vive esa enfermedad porque quiere vivirla No olvidemos que la droga hay un momento en el que transforma el cerebro Pero hay un momento también en el que deja de producir lo que producía antes Ya no es divertido, ya no es placentero Ya se convienta en una adaptación de supervivencia De la especie, que es para lo que se ha creado el cerebro Los adictos deben ser castigados Bueno, ya tienen bastante castigo cerebral, neuronal, psicobiológico, social, personal Porque así mismo se culpabilizarán Y no vamos a venir nosotros ahora a culparles todavía más De las consecuencias que tiene una adicción Que tiene un consumo compulsivo Eso trae ya un castigo en el paquete Los adictos no pueden ser tratados con medicamentos Decían algunos Es que no solo deben ser tratados con medicamentos O pueden ser tratados con medicamentos Sino que es absolutamente en ocasiones imprescindibles La heroína no es peor que otras drogas Fijaos, ¿falso o verdadero? Todo es falso La heroína no es peor que otras drogas Los supiáceos tienen su toxicidad Hay drogas tóxicas Pero hay, no drogas Sino situaciones adictivas donde no hay drogas Que también tienen su dificultad Por ejemplo, la ludopatía No hay una droga endógena Pero tiene una complicidad importante La adicción se recupera de forma instantánea Falso, ¿no? No, no, es un periodo muy largo además Tres meses es significativo Depende del sujeto Seis, nueve No, la verdadera recuperación está en tres, cuatro años Tres o cuatro años se puede decir que Y aún así nunca las recaídas Se pueden producir en cualquier momento ¿Debe haber un programa similar para todo tipo de adicción? No Aunque haya unos patrones generales de estudio La, digamos, el tratamiento El programa de ser adaptado al sujeto Porque la droga Aunque produce efectos parecidos No todo el mundo Ni es vulnerable ante ella de la misma manera Ni reacciona a su organismo de la misma manera ¿Nunca se puede obligar a nadie a buscar tratamiento? Pues depende A veces, si esperamos a que nos lo diga el adicto Pues vamos a tener problemas No porque quiera consumir, ¿no? Y divertirse Sino porque la vergüenza a la que se ha sometido El mismo La sociedad que hemos contribuido A que contraigamos enfermedades adictivas Y luego hemos abandonado Al borracho Al drogadicto Al junkie Al coquinómano No, no hay que esperar a veces a que nos lo pidan Reconocer el problema a veces no se ve Pero si podemos llegar a tiempo siempre mucho mejor Cuanto antes mucho mejor El alcohol combate el frío Falso Completamente Falso Los que recaen en la adicción no se pueden recuperar Falso Esto es muy importante Hay un curso, tenéis Sobre la recaída Muy interesante No, no, no es un fracaso No, no Nunca es un fracaso Las drogas aumentan la capacidad sexual Falso Aunque aparentemente Y tenga gran acogida En el mundo del sexo Por esa aparente Primera iniciación de excitación Pero realmente se está adaptando Es una emoción muy fuerte Pero no es un funcionamiento mejor Del sistema del placer sexual Y las que usan drogas se divierten más No Están químicamente más excitados Más alterados Más modificados Y eso lógicamente lo traducen En un placer distinto Porque el organismo no está diseñado Y se encuentra con algo nuevo No está diseñado para esto Pero no es que se diviertan más Cuidado Porque luego van a tener problemas En el recuerdo En la memoria Y en el aprendizaje Una vida tranquila Es una vida de mucha mayor calidad Y la adicción es una decisión No una enfermedad Falso completamente Nadie decide ser adicto La adicción es una enfermedad del cerebro Crónica y progresiva Muy bien Ya veis Que podemos estudiar juntos Yo te invito a que mires los programas ¿Vale? Mires los programas de las asignaturas Y eches un vistazo A ver si te gusta alguno Y podemos hacer material Entregártelo No es una cantidad importante Pero obviamente hay que pagar esos materiales Y hay que intentar que el curso tenga cierta calidad Y que podamos tener ciertas conversaciones Conexiones Cinco clases de 45 minutos De muchos temas Yo te he presentado un poco el interés sobre la adicción Así que te invito a que naveguemos juntos Y si te interesa el tema Y profundizaremos en la medida en que tú lo desees Tú lo necesites O tú lo quieres